capítulo v de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles tanto que alguno tenga la mujer de su padre y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra y ciertamente como ausente con el cuerpo mas presente en espíritu ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido en el nombre del señor nuestro jesucristo juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro señor jesucristo el tal se ha entregado a satanás para muerte de la carne porque el espíritu sea salvo en el día del señor jesús no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura porque nuestra pascua que es cristo fue sacrificada por nosotros así que hagamos fiesta no en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad sino en ácimos de sinceridad y de verdad os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os sería menester salir del mundo mas ahora os he escrito que no os envolváis es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis porque qué me va á mí en juzgar á los que están fuera no juzgáis vosotros á los que están dentro porque á los que están afuera dios juzgará quitad pues á ese malo de entre vosotros